Dolor de la Patria Chica Camino largo de mártir, sembrado de espinas hay El gesto heroico de Borges Santiago no olvidará Allá por Santo Domingo lo llevan a fusilar Al pie de un viejo algarrobo lo van a sacrificar Ni las velas ni el banquillo de pie como militar De cara al viento y la historia morirá con dignidad Ruido sordo de descargas, ni un solo grito ni un ay Y después un gran silencio, la gloria y la eternidad Ha muerto el caudillo Borges, ha florecido un chañar Y hay un gemir de torcasas en las ramas de un binar Perdió Lorenzo Lugones, su grado de capitán Como simple aventurero desde entonces servirá Ni las velas ni el banquillo de pie como militar De cara al viento y la historia morirá con dignidad